Antes que un día amargado y feliz Ahora que tengo a Cristo soy feliz Soy feliz gracias a ti, gracias a ti Jesús Y con mucho gozo Le cantamos al Rey de Reyes Somos Fuego Amanecer En tu presencia yo me gozo En tu presencia yo me gozo En tu presencia yo me gozo En tu presencia me deleito Amigo yo quiero contarte algo Antes yo vivía amargado Amigo yo quiero contarte algo Antes yo vivía amargado sin Dios Ahora salto, salto Mira como salto Ahora giro, giro Mira como giro Ahora salto, salto Mira como salto Ahora giro, giro Mira como giro Oh, qué gozo que tengo, qué alegría que tengo Aunque me digan loco, no dejaré de alabarte Eso Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Vamos lanzando con libertad Vamos lanzando con libertad Vamos lanzando con libertad Amigo yo quiero contarte algo Antes yo vivía amargados Amigo yo quiero contarte algo Antes yo vivía amargados Ahora salto, salto Mira cómo saltó Ahora giro, giro Mira cómo giró Ahora salto, salto Mira cómo saltó Ahora giro, giro Mira como giró Ahora corre, corre Corre hacia Cristo Ahora corre, corre Corre hacia Cristo Y ahora, todos los alegres Vamos girando Tres, dos, uno Gira, 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 gira para Cristo Gira, 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 gira para Cristo Gira, 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 gira para Cristo Vamos, tomaditos de la mano vamos a lavar Tomaditos de la mano vamos a adorar Tomaditos de la mano vamos a lavar Y nunca te rindas Pastor Inmundo, hijo Y por contraria Provincio Loaiza Adelante mi hermano Juni Vestasar Ahora salto, salto Mira como salto Ahora giró, giró Mira como giró Ahora salto, salto Mira como salto Ahora giró, giró Mira como giró Ahora corre, corre Corre hacia Cristo Ahora corre, corre Corre hacia Cristo Ahora corre, corre Corre hacia Cristo No temas, porque yo estoy contigo No despegues, porque yo soy tu Dios Si te esfuerzas, siempre te ayudaré Siempre te presentaré Con la diestra de mi justicia Oh, sí, señor Pentagon qual Ajame 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 Gracias por ver el video